Música Entonces se llevaron a mi abuelo y se quisieron llevar a mi padre, lo que pasa es que mi abuela lo escondió, cuando yo las pisadas de los milicianos y tal, no era la primera vez que iban, pues entonces escondía a mi padre, siempre me lo contaba, en una especie de arcón donde había ropa de la casa y tal, y entonces él lo único que oyó fue las pisadas de cómo se lo llevaban a mi abuelo y ese fue el último recuerdo que tuvo de su padre. Una vez que vieron que si los estaban fusilando en el lugar, los tenían que transportar al lugar donde habían hecho los agujeros, pues ¿qué ocurre? Que los llevan al lugar donde los iban a fusilar, junto a donde habían escarbado esos agujeros y allí mismo los fusilan. Personas que han vivido en Paracuellos han llegado y han dicho, mire, durante 50 años no he sido capaz de entrar al lugar, no he sido capaz por lo que mi padre ha contado del lugar. Mi padre fue una de las personas que cogieron a punta de pistola a excavar los agujeros y los hechos en realidad son crueles. Como venían con las instrucciones casi hechas, venían algunos con algunos sacos de cal para descomponer los cuerpos. Bueno, Nuria, Richard, enhorabuena y enhorabuena a Daniel Palacios. Son 28 minutos de documental preciosos. O sea, porque nunca, mira que con pocos medios, mira que hacemos buenas cosas. Pero esa es una de las mejores cosas que hemos hecho en toda la historia de este grupo, que son ya 21 años los que tenemos. La verdad es que sí, que estamos muy satisfechos y íbamos sin ninguna perspectiva, sino simplemente a mirar y aprender y a oír y nos vinimos pues abrumados, abrumados y emocionados. Bueno, Pedro Corral, bienvenido. Buenos días, Férico. Miguel Platón, bien hallado. Hay una cuestión que yo quería plantear al principio, luego vamos a lo técnico, pero hay una cuestión de orden conceptual que plantea Miguel precisamente en una de las preguntas que le haces, que son los desaparecidos. En Argentina, Garzón ha importado la industria de los desaparecidos, que dice que son 30.000. Ayer lo decía una rata del gobierno de Cristina Kirchner, la encubridora del atentado de la AMIA, entre otros muchísimos delitos. La verdad, que esto Victoria Villarroel, que está... Sí, la número 2 de Javier Milley. La número 2 Milley, que ya es diputada y que además ha estado con nosotros ya hace varias veces, muchos años, está también grabada la entrevista con ella. Sí, la entrevista, sí, sí, sí. Los datos reales de desaparecidos en Argentina es en torno a 6.000, 7.000, nunca a 30.000, que son los que hay en Paracoyos, casualmente. Y como dice Miguel Platón, el gobierno supuestamente legítimo es el que los hace desaparecer, las familias no saben dónde están, si vivos o muertos, y cuando termina la guerra en 1940 empiezan a tener datos, no siempre y no todos, de que han muerto y han sido asesinados en Paracoyos, en circunstancias terroríficas. Pero durante tres años, esas familias han tenido a miles de españoles desaparecidos bajo el manto protector de la Segunda República Española. Gobierno legítimo, democrático, ejemplar en todo. La prueba es que le gustaba a Stalin. Pero esa cuestión de los desaparecidos, en España no hay desaparecidos con Franco, porque incluso después de la guerra, los que se fusieron, fusieron tribunal militar y consta la sentencia y se sabe dónde está, y el cadáver se entrega a la familia, cosa que hasta Franco siempre se había respetado en España. Estas eran detenciones extrajudiciales. Todas torturas y asesinatos extrajudiciales, igual que en las checas, muchos venían, que lo cuenta también Miguel y lo cuenta Pedro, que venían de las checas, otros venían de las cárceles directamente. Hay otros asesinatos parecidos, por ejemplo, los de la cárcel Modelo, cuando matan a Melquía de Sálvarez, etcétera, que no hacen que se mueva ni un músculo, ni del presidente del gobierno, Largo Caballero, ni del responsable técnico de los asesinatos, Carrillo, ni de su segundo, segundo Serrano Poncela. Largo Caballero que está en Madrid mientras suceden las primeras sacas. Y que se van a Valencia mientras siguen matando. Y que siguen mintiendo, igual que mintieron, mira que se ha hablado de lo de Nin, igual que mintieron, sobre todo, es que no ha pasado nunca, no, estarán en Valencia. Uno de estos libros que he recuperado, porque además aparece en el documental, La tumba de Ricardo de la Cierva, el padre del famoso historiador, y nieto del famoso inventor, etcétera, los Ricardo de la Cierva. La última vez que yo vi a Ricardo, estaba ya con Alzheimer, y había perdido prácticamente toda la memoria. Y estaba escribiendo Emilia Landaluce, su libro sobre el Duque de Alba. Es una novela, porque hay que novelar muchas cosas, pero esta realidad lo estuvimos a ver, porque él lo sabía todo. O sea, Ricardo era el libro de los sabios de verdad que ha habido. Y en Fénix hay un montón de libros de primera calidad, estoy pensando el del terror, del general Rafael Casas de la Vega, entre otros. Pero ahí Carrillo miente, cuenta todas las veces que Carrillo ha mentido sobre su responsabilidad en Paracuellos. Nunca pidió perdón porque nunca lo reconoció, aunque dio tantas versiones, que era evidente que eran todas falsas. Y eso es un recordatorio. Pero, ¿por qué, Miguel y Pedro, por qué políticamente en España se ha hecho ese manto de silencio tan estremecedor sobre Paracuellos? Cuando se sabe, que lo decís en algún momento, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué se hicieron de tantos cadáveres? Porque estamos hablando de miles y miles de cadáveres putrefactos que no sabían cómo tapar, gritos que seguían por la noche de miles de asesinados, los vecinos de los tres, de al menos tres pueblos, Barajas, Paracuellos, no sé cuál es el otro. Fuentesaz. Bueno, los pueblos que sacaban a punta de pistola a los jóvenes a que excavaran las fosas comunes, luego a que los taparan, muchos que murieron ahogados. ¿Por qué ese silencio generalizado hasta hoy? Buena pregunta. Bueno, la verdad es que lo primero es sumarme a la felicitación por el trabajo de Nuria y de David Palacios, que verdaderamente es muy estremecedor, sobre todo por la templanza en la que lo transmitís, esa serenidad escalofriante que dais al relato de Paracuellos. Y yo me echo la misma pregunta que tú, Federico, sobre por qué Paracuellos está olvidado, por qué Paracuellos no está asumido por el conjunto de la sociedad española como unos muertos que son nuestros y que debemos recordar y que debemos homenajear. Yo creo, desgraciadamente, que tiene que ver también mucho con esa apropiación que a veces hizo, sin causa justificada, el franquismo de todos los muertos por la represión republicana. Se ha caído una losa sobre las víctimas de Paracuellos, que solo se quedan los muertos, ¿verdad? En el sentido de, no, es que estos eran franquistas, estos eran golpistas. Es que es falso, es absolutamente falso. Y a eso yo creo que contribuyó también esa apropiación del franquismo de estas víctimas. Hombre, pero, Pedro, como no se va a apropiar de sus víctimas. Pero hay que decir una cosa. Si era por ir a misa. Lo contabas tú el otro día. Las familias fueron las primeras que dijeron, oiga, estos señores, los nuestros no se van a ir al Valle de los caídos como usted pretende. No, no, es que Franco lo respetó. O es que crees que si Franco hubiera querido, no hubiera hecho. Imagínate, imagínate, la que montaron con Franco, con un muerto, con 7.000, con 7.000. O sea, es que daba para llegar al Valle los caídos en hilera y los respetaron. Quiero decir que ha caído sobre ellos ese, es que es terrible, ¿no? Sobre víctimas de un crimen absolutamente repugnante, injustificado, bárbaro, cruel, que haya caído ese estigma de que, bueno, que a lo mejor los mataron por algo, no, oiga, no, es que no hubo ninguna razón más que el exterminio puro y simple de personas que pensaban diferente a lo que pensaban sus verdugos, ¿no? Esa es la razón que yo creo que Miguel también abunda, que es el mismo sistema, es la eliminación del enemigo de clase, la eliminación física. Lo hace Lenin, lo hace Stalin, antes y después de la guerra civil. Es que obedecía a lo mismo. ¿Qué pasó en el 34? ¿Qué pasó en el 36 en esas mismas fechas, incluso antes en Barcelona? En Barcelona matan a 8.000 personas y van con las listas que habían hecho los de la falla en el 34. Es decir, iban a la casa y lo mataban. Yo cuento en memoria del comunismo el caso que van a por un cura, disfrazado, pero un cura, ya sabían dónde está porque estaba la lista y dice el hermano matadlo cerca para que recojamos luego el cadáver. Este es Kumpaens, esta es la legalidad republicana. Pero tú, ¿cómo lo ves eso, Miguel? Bueno, eso es una cuestión ideológica de odio. Es decir, ahí hay unas ideologías que son ideologías que fomentan el odio y fomentan la lucha de clases, evidentemente. En el caso de Marx es evidente, ahí lo tiene escrito. Y el Partido Socialista se funda con un programa supervisado por Marx y, bueno, el retardo largo caballero, pues evidentemente fomenta la lucha de clases que es un concepto político de odio. Luego Lenin no digamos, es decir, Lenin no hay que hacer ningún comentario, ¿no? Bueno, Lenin hace algo más, por eso el leninismo, que es convertir la lucha de clases en guerra de clases y en guerra civil. Además, ese es su eslogan desde el 5 y lo cumple el 5. Sí, 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 y Bakunin exactamente igual. Igual. Entonces, son unas ideologías que conducen a eso. La propia lógica de la ideología lleva a eso. Y luego eso se amortiguó con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento estaba ahí. Yo quiero citar también a Nuria. Es decir, ¿por qué la izquierda lo niega? Pues porque sería asumir una culpa terrorífica. Es decir, y debo descalificar toda la actuación de la izquierda durante la República y la guerra civil. Es decir, en el directo de Paracuellos yo creo que es muy importante establecer la cadena de mando. ¿Quién manda? Pues manda, lógicamente, el jefe del gobierno, que era el presidente del Consejo de Ministros, don Francisco Largo Caballero, socialista, y que gobierna como dictador. Es decir, en ambos bandos a partir de julio del 36 el Estado de Derecho quiebra y el Fede Popular no era una democracia. No hay una democracia en la cual las elecciones parciales de Conquí Granada no se pueden celebrar pacíficamente sino con violencia. No es una democracia cuando no hay libertad de prensa y no es una democracia cuando el asesinato de Carlos Sotelo es encubierto por el propio gobierno y por el Partido Socialista. Hay que recordar una frase de Casares Quiroga cuando matan y dice este gobierno es beligerante contra el fascismo. Ese hombre acabáis de matar a uno de los dos jefes de la oposición y porque no habéis encontrado al otro. Efectivamente. Y vais a por los dos. Entonces la cadena de mando es ¿quién manda? Es decir, el responsable principal. El último don Francisco Largo Caballero sin ninguna duda que no podía dejar de serlo. A continuación ¿quién está en la cadena de mando? Está el ministro de Gobernación otro socialista Ángel Galarza Gabo. Frase de Galarza perdón por esto pero llevo tantos años con eso es lamento no haber estado en el asesinato de José Calvo Socialista. Efectivamente. Eso lo dice en un mitin en Valencia. El ministro de la gobernación. ¿Quién sigue en la cadena de mando? Sigue la Junta de Defensa de Madrid presidida por el general José Miaja. A José Miaja no se le suele involucrar en Paracuellos yo creo que con razón. Primero, no era su carácter y luego le estaba dedicado durante esas semanas a resistir el asalto con Vicente Rojo de jefe de Estado Mayor y que con ánimo y con buen talento consigue rechazar al ejército de Franco que está a punto de tomar Madrid. Entonces, José Miaja yo le sacaría fuera. Pero a continuación está Santiago Carrillo. Santiago Carrillo que era el consejero de orden público de la Junta de Defensa en Madrid digamos el ministro del interior. Su segundo que tú ya lo has comentado Serrano Poncela a continuación ¿quiénes están? Porque hay mucha gente involucrada. Pues están los jefes de los milicianos que eran gente pues de la UGT del PSOE del Partido Comunista de la CNT y eran los jefes que daban instrucciones a los milicianos y organizaban todo aquello. Ahí mandaba alguien. En todo momento. En todo momento. Es que para matar a 7.000 personas hace falta una organización. En Miguel habla en el reportaje de 13 controles para llegar a Paracuello. Bueno, eso me impresionó que para llegar a Paracuello se había hecho. 13 controles. Solo un detalle. Hay que recordar que con Largo Caballero es la primera y última vez que entran los comunistas vacuninistas entran en el gobierno. Es decir, que Largo Caballero para mandar como dictador comunista incluye también a los comunistas del ala vacuninista. Y ahí entran García Oliver pistolero de la FAI y hay también un vídeo en YouTube de ministro de justicia y es bueno porque es el que protege al final al Ángel Rojo. Es decir, hasta los anarquistas que eran terroristas que lo habían sido en su vida se espantaban al ver este tipo de asesinatos que eran de una crueldad a veces para violar a veces para robar era terrible. Y al final el último y la manda de la cadena son los propios asesinos. Es decir, los que aprietan el gatillo y los que sepultan en fosas clandestinas, etcétera, etcétera. Pero hay toda una cadena de mando en la cual hay muchísima gente involucrada y que no hay espontaridad ninguna. Es una completa organización. Eso es para Cuellos que es que la dictadura republicana porque a partir de julio de 36 ya no hay democracia en España ni nada ni el de febrero. Tampoco decir, los dos bandos son dictaduras. Tanto el bando rebelde primero con la Junta de Defensa y luego con Franco a partir de octubre como el bando gubernamental son dictaduras. Francisco Caballero es un dictador y por lo tanto tiene mucha mayor responsabilidad por sus poderes omnímodos en lo que pasa. Hay otra cuestión, Pedro. En esta cadena digamos de ocultaciones a mí me ha llamado la atención no me ha sorprendido porque yo he vivido en una época de familia que vienen de los dos bandos esa especie de piedad para los muertos que no hayan querido sacarlos de la fosa que no quieran exhumarlos que cuando se plantea lo del valle de los caídos y consultan a la hermandad de mártires que si los llevan a un sitio extraordinario con la cruz etcétera dice no han muerto juntos están juntos Dios los ha acogido no los toquemos y los respetan los respetan tanto que lo abandonan porque claro no tenía ningún sentido propagandístico pero ese ese sentimiento de de piedad que primero es de desconcierto estamos hablando de familias que durante tres años no saben que ha sido de su padre de su hijo a veces de toda la familia porque sacáis hay familias enteras con niños hasta de 14 años asesinados el abuelo el padre y el hijo casas que se quedan sin hombres y las viudas y las hijas que quedan además amenazadas y de vez en cuando van a sus casas porque están fichadas las detienen las llevan a las checas las violan las torturan les roban eso no faltaba nunca esa esa especie primero es miedo evidentemente pero después de la guerra donde ya no hay un miedo político a la muerte a la represión a la tortura a la violación etcétera hay una especie como de digamos de piedad religiosa que es como en el último discurso de Azaña que como ha demostrado José María Marcos resulta que es copiado lo de paz piedad perdón pero que está que está ahí es decir ¿por qué ese impulso que está desde el final de la guerra? estoy pensando en la película rojo y negro también de dos fanagistas que se estrenó y la censuraron que al final acaba con el abrazo de un anarquista y un fanagista que mueren juntos porque como era la guerra ¿cómo es posible que ese espíritu que estaba ya al final de la guerra haya podido volver con tanta fuerza? yo creo que lo recoge muy bien el reportaje de Nuria por los testimonios de familiares incluso mi propia familia esa idea de dejar de pasar la página de mirar hacia adelante esto fue un horror y esa mirada de Ipeda yo creo que responde mucho a buscar un poco la paz interior de olvidarnos de este de este horror yo entre los muchísimos veteranos que he entrevistado en la guerra civil siempre me chocaba el sentimiento de una cierta vergüenza ¿no? de haber tenido que vivir lo que habían lo que habían vivido yo quería abundar en el tema que ha planteado muy bien Miguel sobre las responsabilidades y las cadenas de mando porque contra esa idea de algo incontrolado descontrolado que transmite Carrillo en sus ciento y pico versiones como tú muy bien dices Federico se olvida que las milicias de vigilancia de retaguardia que tienen un papel fundamental en todo el proceso de sacas y de de conducción y asesinato en Paracuellos en Torrejón en Aravaca en Rivas hacia Madrid son milicias dependientes del Ministerio de Gobernación de la Dirección General de Seguridad que fueron creadas y yo tengo ahí una teoría fueron creadas justo unas semanas antes de que Largo Caballero empezara a llamar a filas a los reemplazos obligatorios este cuento de la milicianada de los descamisados empuñando las armas llenos de pasión revolucionaria esto se acaba muy pronto en octubre empieza a formarse el ejército popular no tienen gente para para llamar a filas y tienen que empezar con la recluta obligatoria ¿qué pasa? ¿cómo podías tú llamar a chavales jovencitos a formar parte de tu ejército cuando tenías manadas de milicianos haciendo la guerra a su cuenta y riesgo en la retaguardia es verdad que hubo como muy bien dice Miguel el frenazo a las tropas de Franco en Madrid es un capítulo épico que no se puede no se puede negar pero militarmente no tiene ningún mérito Franco tenía 14.000 Miaja y Rojo tenían 30.000 y una ciudad de un millón de habitantes nunca lo hubieran podido tomar cuando dicen es que iba a caer ¿cómo iba a caer? huyeron porque tenían miedo no había ningún peligro militar en una posición posición elevada tenían que atacar de abajo arriba claro además pero imagínate todas esas personas las milicias de retaguardia se calculan a causa general que eran unos 3.000 podían ser más imagínate todas las milicias de vigilancia de retaguardia en el frente combatiendo a las tropas de Franco es que podía haber cambiado la historia de la guerra civil si todos los que se dedicaban a asesinar a personas inermes en retaguardia hubieran empuñado el fusil como decía la propia propaganda republicana todos los fusiles al frente todos los fusiles al frente ¿por qué? porque es que había pero miles de milicianos dedicados al saqueo al robo al asesinato a la violación y todo eso podía haber cambiado si Miaja los hubiera empujado a todos a frenar había querido intervenir en una cosa una cosa que comentabas antes acerca de los de la película rojinegro y del abrazo entre los dos y tal yo creo después de pensarlo mucho creo que lo peor de la ley de proyecto de memoria democrática o de la anterior de ley de memoria histórica es que es una traición a los combatientes de la guerra civil a los dos bandos porque a los combatientes de la guerra civil en cuanto termina la guerra la inmensa mayoría de ellos que no habían sido voluntarios sino que habían sido forzosos dicen señores nunca más una guerra civil así es que nuestros hijos no tengan que padecer lo que nosotros hemos padecido y ganan esa es una lo mantienen durante muchos años durante décadas y es el el fruto de ese compromiso de los combatientes de ambos bandos y la transición sí señor esa historia yo lo recuerdo que vengo de los dos lados y en mi pueblo además hubo maquis hasta el año 48 los últimos maquis son los los que están el que llamaban el ejército guerrillero del no sé del sureste estaban en mi pueblo en el pueblo de Raúl del Pozo es decir en la serranía esa inextricada hasta que apareció por ahí el teniente coronel Pizarro pues mira una el general Pizarro el abuelo el abuelo el abuelo gran amigo de mi padre que para descansen ambos llegaron al final esto de esto fíjate lo que decías de la transición cuando hay elecciones democráticas llega uno que estaba viviendo en Francia desde el final de la guerra se habían quedado la mayoría volvió fueron al exilo no el 80% volvió en el primero o el segundo año volvieron a España sin más bueno llega un señor mayor y encuentra mi hermana y dice tú eres la hija de Federico el alcalde que en paz descanse pues sí soy yo pues mira yo soy menganito y tal quiero que sepas cómo acabó los maquis porque yo estaba aquí mi madre que había estado en otro pueblo de maquis porque venía del otro bando decía se sabía que había maquis porque mujeres decentes que sabías que las decentes se quedaban embarazadas de esos que están en el monte bueno al final llegan a un acuerdo y eso lo supervisa el general Pizarro sin duda las familias del pueblo se reúnen y dice vamos 48 horas para que salgan de aquí y además con garantía de no perseguirlos hasta Francia ese es el acuerdo y allá que van los maquis por supuesto como no es heroico no sale en ningún sitio pero es la realidad la historia verdadera se acabó se acabó ya efectivamente y luego durante muchos años dijeron vamos a levantar este país vivir nuestra vida nuestros hijos protegidos tuvieron éxito sus hijos no fueron a ninguna guerra y tenían pues en torno a 50 y tantos 60 años cuando muere Franco y son la base social de la transición que conduce a la democracia actualmente es decir y ahora todos estos no sé cómo llamarlos estos elementos de ahora que intentan rectificar todo eso en realidad son enemigos de la democracia y enemigos de la paz ¿cuál es la bibliografía que vosotros habéis visto como más llamativa? yo he puesto aquí una parte porque ha cambiado mucho el propio Ricardo de la Cierva cuando aún estaba bien decía que le costaba horrores que él le había costado hasta editar Slayer que intentó salvar a su padre que además lo intentó y fue al gobierno y fue a Largo Caballero pues eso lo sabían perfectamente y sabían que lo sabían matado y decían que no sabían dónde estaba y a Carrillo el trabajo de Slayer pero ¿qué es la lista de Slayer? la lista de Slayer que era un alemán que era cónsul de Noruega que vivió siempre en España además que murió en España que nunca pidió nada eso es otra cosa pero ¿en qué momento la bibliografía empieza a arrojar algo de luz sobre esa especie de silencio mergonzoso? yo creo que el primer libro importante es el de Bolotén el de Barlet Bolotén ese que se llama la revolución española ¿no? que es la segunda versión del gran engaño la revolución española que es la versión gruesa efectivamente la de las 1200 páginas que es la que yo la que yo he leído yo creo que ese es el primer gran libro que habla de verdad sobre todo esto que es el que el que al final termina Stanley Paine que fue el que terminó la gran versión que hay en Alianza lo tengo dedicado que es un honor el libro la revolución el segundo él hace primero uno pequeño el gran engaño pero que esto había el apunte que él era un voluntario periodista del bando republicano pero claro lo que ve en Valencia es esto lo que ve en Valencia en el caso del traductor de dos pasos ¿no? es eso de recomendario recomendaría el libro de Slayer el libro de Slayer te cuenta de manera tremenda como están pisando las fosas recién tapadas con los cadáveres seguramente aún calientes después de los primeros fusilamientos y quien acompaña a Félix Slayer esta es una historia que hemos recuperado Nuria y yo es el delegado del Cruz Roja Internacional George Hennig que el 8 de diciembre sale en un vuelo de la embajada francesa de Barajas en un Pote 54 hacia Ginebra a llevar documentos con toda la documentación que ya había facilitado había hablado ya de sacas en la modelo en San Antón de unos 900 y pico presos de los que él solo tenía la seguridad de que hubieran llegado a Alcalá 126 ese avión es primero identificado por un caza con las bandas rojas de la aviación republicana él ve que bueno tiene la matrícula Francia absolutamente visible se confía piensa que el piloto le ha reconocido ha identificado el avión como un avión civil francés sigue sigue su vuelo y al instante le aparece otro avión con las mismas distintivas de caza republicano y piensa bueno otro que ha venido a asegurarse de que soy un avión civil claro y que me voy a Francia bueno pues este segundo avión se coloca debajo del POTEZ y lo ametralla entonces el POTEZ pierde el control logran aterrizar capotan y vuelca el avión en Pastrana aterriza volcado en Pastrana pero no muere nadie eso sí morirá a los pocos días Luis de la Pre el corresponsal un corresponsal francés que había denunciado los bombardeos franquistas con extrema dureza de hecho su periódico le hace regresar a Francia porque tienen una polémica él quería que el periódico siguiera publicando las matanzas de la aviación franquista en Madrid y ya muy cabreado muy cabreado dice mira es que este periódico prefiere hablar de las cotilleos de la puta del rey Eduardo VII que de los niños muertos por los bombardeos franquistas en Madrid claro se refería a la Simpson bueno muere Luis de la Pre dos días después a otro corresponsal le tienen que cortar una pierna dos niñas que viajan en el avión una de ellas es herida y había salvado la vida porque Luis de la Pre al embarcar le dice espera cámbiame de sitio porque tú vas a estar aquí mejor vas a ver el paisaje mejor déjame a mí aquí y a Luis de la Pre luego le atraviesa una bala tirada desde abajo por el casa le salva la vida a la niña casualmente como todo como pasa en paracuellos también de eso puede hablar Miguel perfectamente lo primero que hace el gobierno republicano es encubrir el derribo del avión francés diciendo que han sido aviones fascistas que tal que no sé cuántos y es que es la misma táctica que primero borrar el testimonio de George Hennig y toda la documentación que llevaba como dices Federico y segundo el encubrimiento de la atrocidad pues es un pequeño paracuellos en avión de la misma técnica hay que decir una cuestión Nuria que es que contra lo que se dice había mucha gente partidaria de la España nacional todos los católicos que ya conocían lo que estaba pasando porque ya había pasado en el 34 había empezado a pasar porque había pasado la revolución rusa que conocía toda Europa y estaba por supuesto Europa estaba partida y dividida si no de qué va a tener éxito un tal Mussolini o sea si no fuera por la revolución soviética y cómo se le hace frente etcétera pero este encubrimiento digamos intelectual qué bien lo hicieron además es sistemático porque es parecido también al que pasa con Nin es muy parecido es decir había desde el principio una que es lo que hace que Bolotten se caiga del burro cuando vea Constancia de la Mora la tía Connie de Jorge Semperún más mala la mujer de Hidalgo de Cisneros jefe de la aviación aristócratas rojos como se llevan ahora también que qué bien lo hacen qué estilo cominter o sea es que no hay un resquicio durante años no pero porque hay una fidelidad perruna por parte de los intelectuales supuestamente de izquierdas y de la opinión de izquierda a lo que le dice el mando es decir si el mando dice que Nin ha sido en realidad secuestrado por los franquistas y tal cual se lo creen sin más es decir no hay ningún contraste de información ninguna búsqueda de coherencia y entonces hay una hay una un sectarismo fiel a la consigna del mando que es lo que lleva todo esto es que conocéis por supuesto el libro de Billy Murzenberg acerca de cómo organiza el fin de la inocencia el fin de la inocencia de cómo organiza la propaganda y entonces el gran el gran valor y el gran instrumento de los totalitarismos tanto de un bando como de otro es la propaganda es decir y es la propaganda porque hay gente que se la cree bueno lo asunto es que se la siguen creyendo y se la siguen creyendo actualmente es decir hay gente que se ha creído eso de que íbamos a pagar de electricidad la misma factura que en el 2018 todavía hay gente que se la cree y estamos ya a 10 de diciembre bueno déjame hacer una pausa pero en el momento de hacer primero cómo se os ocurrió a mí una de las cosas que me encantan de este grupo es que después de fundarlo me dan una sorpresa todos los días a ver que trae hoy libertad digital no sé lo que van a decir en el editorial pero sé que voy a estar a favor o sea bueno pero cómo se os ocurre y cuáles son las dificultades o lo que más te ha chocado a ti al dirigir este reportaje que hay que decir son 28 minutos muy comprimidos muy montados desde que hay un material muy amplio y luego lo hemos dividido en otros cuatro vídeos o reportajes yo creo que lo primero a mí que me motivó es ir allí y ver qué pasaba y ¿qué sentías? y lo primero que llegas y dices ¿y dónde está esto? o sea hay una señal como una señalización oculta luego pregunto y aquí nadie os marca ¿dónde está? y dice no, no y da igual quién gobierne el ayuntamiento de Paracuellos que aquí nadie marca dónde está el cementerio luego que es un cementerio privado que lo lleva la hermandad y lo mantienen ellos con las donaciones de las familias o sea eso no está reconocido y yo todo el rato pensaba digo pero aquí hay siete fosas comunes aquí hay ocho mil personas y nadie lo sabe porque nos han llegado claro muchas personas se han puesto en comunicación con nosotros y familias de víctimas y pues era algo muy desconocido y no gente tan joven ay yo no sabía que esto había pasado lo que decíais de la propaganda que está lo oculto no que se dijo que es que eran militares pues los militares estaban los alzados el cuartel de la montaña quedó no quedó ninguno hay un 10% de militares realmente casi todos son civiles pero jubilados me parece que lo decís alguno de vosotros 70 75 años eso sí lo de los militares retirados porque algo que hemos descubierto claro es que hay muchas listas por ejemplo hay funcionarios que se los expulsa de la administración republicana y entonces eso está en listas entonces pueden ir con las listas a su casa en la caseta de Madrid eso es terrible porque es una lista de asesinatos el 8 de octubre el 8 de octubre a los militares retirados les habían quitado la pensión diciéndoles que o juraban o se ponían al servicio de la república o no cobrarían la pensión estamos hablando de gente muy mayor gente enferma y entonces hay muchos que no responden al llamamiento del gobierno entonces el gobierno el 8 de octubre hace una llamada diciendo bueno para hablar del tema de las pensiones que se ha retirado a los militares acudan todos a la casa de la moneda que estaba entonces en la plaza de Colón para arreglar su situación y eso aparece un anuncio en la prensa el 8 de octubre el 36 bueno según van llegando a la casa de la moneda los van deteniendo a todos asesinables como también funcionarios llamados desafectos albañiles electricistas también en listas bueno también claro elaboradas asesinables como tú dices Federico ahora hay una cuestión que planteaba antes Miguel vamos a hacer una pausa y seguimos muy interesante a diferencia de Cataluña que esto Ucelay Dacal César Alcalá lo ha investigado mucho allí es una cosa organizada básicamente por la CNT y la FAI que eran los pistoleros y legalizada por Compines que además se jacta de haber acabado con el problema religioso porque no queda ninguno bueno eso es digamos de partido es incluso las checas el famoso escorza el enano siniestro y tal es una cosa más de partido comunista también del PON luego del PSU cuando se ya lo crea más organizado pero digamos hay una parte de partido pero aquí es el gobierno es el Estado son funcionarios del Estado los que son liquidados asesinados por una cuestión puramente ideológica que además no es relevante para su función en muchísimas tumbas pone por Dios y por España claro se habla de la de la disolución del Estado por el golpe militar pero cuando tú estás publicando en la Gaceta de Madrid listas de centenares de funcionarios cesados sin ningún procedimiento porque se les acusa de estar implicados en el golpe o de ser desafectos pero quién está liquidando el Estado si lo estás liquidando tú con el hacesantía hay un Estado un Estado totalitario claro efectivamente hay un caso hay un caso tremendo que es el del diputado Albiñana que fue de Burgos el fundador del partido nacionalista español entonces ese hacia el 20-21 de julio de 36 cuando ve lo que está pasando y dice van a venir a por mí y entonces él como era diputado va al Congreso de los diputados para refugiarse allí y bueno aquí estoy protegido y no se van a meter conmigo el vicepresidente del Congreso que era Luis Fernández Clérigo de Izquierda Republicana le dice usted aquí no se puede quedar usted se tiene que marchar a exponerse a que le matara entonces el otro le pide ayuda oiga usted debe protegerme yo soy un diputado es decir no es posible que usted me abandone ahí en manos de los milicianos Luis Fernández Clérigo le recomienda le dice mira donde va usted a estar más seguro es en la cárcel modelo y entonces en un coche le llevan a la cárcel modelo a un diputado no es el único caso a prisión y Albiñana es asesinado en los disturbios que hay en la cárcel modelo el 20 y tanto el 20 y tanto de agosto y es asesinado bueno el vicepresidente del Congreso de los Diputados lleva a un diputado que no había hecho nada a prisión vamos a hacer una pausa bueno Rosana recordemos Tranquiler si vamos a hablar de la agencia negociadora del alquiler que es el Tranquiler porque cada vez que escuchamos verdad esta palabra uno se echa a temblar así que mejor dejarlo en manos de los expertos ellos se van a ocupar absolutamente de todo porque oye seguro que los inquilinos que escogen para tu casa son encantadores pero es que no hace falta conocerlos de verdad así que bueno lo interesante es que va a cobrar usted a final de mes y que no va a tener ningún problema y de eso se encarga el Tranquiler la agencia negociadora del alquiler 920-2011 920-2011 bueno y dentro de media hora abrirá el Corte Inglés Naya ¿qué nos ofrece hoy? pues abre con las ventas privadas del Corte Inglés Federico con más de mil marcas que hasta el 12 de diciembre hasta el domingo podrás disfrutar con un 30% de descuento y hay muchísimas marcas de primera calidad o sea es como un outlet pero a lo grande es como una anticipación de las rebajas para clientes del Corte Inglés con la tarjeta del Corte Inglés las marcas pues como Desigual Timberland, Gap Polo, Rafloren, Chantel Reebok y muchísimas más y además si quieres también ponerte guapo y guapa estas navidades puedes aprovechar el 20% en toda la marca Débora y el 30% en productos para los ojos y el rostro de Bouillard y también recordar que si no tienen la tarjeta del Corte Inglés no pasa nada porque en la página web o en cualquier centro se la hacen en un momentito así que vamos a recordar que solo hasta el 12 de diciembre hasta el domingo más de mil marcas con las ventas privadas del Corte Inglés pues una pausa seguimos y empezamos a escuchar las llamadas que se están multiplicando hay que decir y es terrible que para mucha gente esto es una noticia así es o sea no algo tapado no algo ocultado no algo discutido una noticia que tiene que tiene bemoles es la mañana es radio bueno el tiempo está como está es decir hoy ya prácticamente en Oliva más que en las zonas muy altas va a seguir lloviendo pero las temperaturas suben en Madrid nos vamos a ir a 15 grados casi para pasear para con ellos para pasear y rezar hay que decir ahora te pregunto por lo que me has contado José Calle que se descubren unas cosas que por un lado te hacen sonreír y por otro te hacen llorar pero bueno la máxima hoy en Valencia 23 grados y la mínima Gerona León y Segovia 4 grados Repsol te ha ofrecido la información del tiempo InfoCif Luis Miguel digo Luis Miguel Luis Fernando Quintero estoy yo ya pues Miguel Dominguín pues prácticamente que sabes que consiguió casi que volviera y había conseguido que volviera Picasso a España y entonces al final Picasso Franco dice pues que vuelva y entonces Picasso dice no me deja el partido fíjate y estaba obsesionado por volver a España por ver los toros y Málaga y tal no me deja el partido y te imaginas a Franco en una cacería pues que vuelva en fin InfoCif pero entonces no había InfoCif InfoCif no, no esa herramienta que tenemos en Libre Mercado y que nos ofrece toda la información de alcance de las empresas españolas pues desde la composición del Consejo de Administración hasta el accionariado clientes y además tenemos los informes de riesgos o de impagos que nos dan esa foto fija completa necesaria para tomar como siempre decimos decisiones de inversión de forma responsable que al final queremos abordar una operación corporativa o por cualquier otra razón necesitamos financiación pues tenemos mucha suerte porque ahí está GEDESCO que nos la garantiza bueno y la bolsa bueno el IBEX 35 Federico no tiene buenas noticias hasta ahora está cotizando prácticamente plano pero en terreno negativo sigue perdiendo valor a medida que va terminando la semana sabes que la empezamos por encima las 8.500 y estamos ya en 8.370 puntos es el umbral que nos está marcando ahora mismo el IBEX 35 a la espera de que se publique hoy el dato de inflación en Estados Unidos que sin duda es una de las grandes preocupaciones que tenemos en la economía mundial muchos de ellos fusilados sin el llamado tiro de gracia porque tampoco tenían una munición excesiva tenían el mínimo para poder acabar con el máximo de personas eso suponía eso suponía que muchos de ellos murieron asfixiados unos encima de otros enseguida les echaban paradas de tierra un poco pues para acallarles que esos gritos altas horas de la noche madrugada se podrían oír en cualquier lugar que esos no se produjese Madrid estaba lleno de checas que trabajaban a plena luz del día buscaban a los padres con los hijos eso está documentado perfectísimamente o sea es que en mi casa no quedaron varones hay muchísimas tumbas aquí que hay padres con sus hijos más de 200 menores de edad son los que hay en Paracruyos bueno estos son algunos de los testimonios que se pueden ver en estos reportajes que se pueden ver en Libertad Digital pueden entrar y ver toda la información pero hay una cosa que me contabas de calle a quien le debemos que es el único medio que ha recibido a Libertad Digital por las manipulaciones eso es bueno y lo que contabas de los historiadores que de vez en cuando reciben historiadores incluso algunos que envían por ejemplo de la Unión Europea del Parlamento para ver que es Paracruyos y según entran dicen madre mía la que armó Franco y claro pues José Calles se queda un poco diciendo a ver vamos a empezar a contar la historia que creo que no saben lo que pasó aquí no les gustará es increíble una cosa que decía Pedro y es importante la famosa fábula de que es que hay una quinta columna a punto de tomar Madrid dentro que tiene miles de militares y tal y que es lo que justificaría aunque sea posteriori las matanzas de Paracruyos eso es bueno Julio Ruiz encuentra la primera alusión a la quinta columna en Mundo Obrero en el 3 de octubre se supone que había sido una frase en unas declaraciones de Mola las cuatro columnas famosas que iban hacia Madrid más la quinta que tenían dentro se supone sí porque no está acreditado de ninguna manera esas declaraciones no han aparecido jamás pero lo que sí que es utilizado el pretexto de la quinta columna es precisamente para justificar y para tapar lo que se está haciendo que es una limpieza selectiva de retaguardia el caso de los militares yo daba un dato 500-600 en el reportaje me voy a ir a 900 después de haber hablado con el que es el máximo experto Manuel de Peleta en Paracruyos mueren 900 militares en todo Madrid asesinan a 1500 militares de ellos un tercio retirados de los que estábamos hablando antes y el resto bueno hay unas cifras de la causa general de los asesinatos en Madrid calcula porque todo es un proceso de investigación que no está concluido yo creo que de Paracruyos todavía no sabemos todo no sabemos las cifras exactas yo me he encontrado en una investigación una saca que hablando con Julius Ruiz y con José Manuel de Peleta no está contabilizada es decir que pudo haber más sacas de las que puede haber más fosas eso no estoy seguro eso no sabemos el mismo calle no lo dice y fíjate yo no sé si penséis que tampoco es lo importante o sea lo importante es que se mató a mucha gente a miles de personas absolutamente inocentes sobre las que luego se ha vertido el cismo manto primero de calumnias y luego de mentiras y después de olvido es como el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial bueno parece aceptar la cifra así me llamo bueno que fueran 5 que fueran 7 no cambia la calidad moral de lo que fuera y luego el hecho de que hay familias que no han encontrado el paradero de los restos de su familiar pero si saben que están desaparecidos en esas fechas y entonces han ido desde los años 40 a rezar a paracuellos y hay otra historia que por cierto en los años 40 las viudas rascaban con las manos la arena para ver si encontraban los cuerpos y ya les dijeron mire déjenlo porque están unos encima de otro esto ya llevan aquí bueno hay muchos detalles que tampoco han salido en los reportajes que recuerda mucho las fosas de la represión de Lenin y de Stalin porque empieza Lenin que Lenin se carga a 6 millones de personas la primera hambruna provocada es la de Lenin para robar los bienes de la iglesia además que la aprovecha pero hay una cuestión de la que ahora que tanto se habla de mujeres todas las violadas y niños la cantidad de menores asesinados con sus padres o sus familias unos son seminaristas pero otros no yo recuerdo que Amando de Miguel me contó que un primo suyo que había repetido que estaba en el colegio repitiendo que tenía 14 años para 15 que los llevaron de un colegio religioso y estaba estudiando en verano porque había suspendido en junio lo mataron en Paracuellos y tenía 15 años y ese no era ni seminarista seminarista de 16, 17, 18 años al tío de Consuelo Martínez Cicluna se lo llevan con 16 Consuelo Martínez Cicluna que es otra de las personas a las que hemos entrevistado bueno ya hay 100 se calcula ¿no? ¿el calle cuánto da? unos 300 calcula menores de edad sí casi 300 270 aproximadamente la mayoría de edad estaba en los 21 años entonces bueno claro en relación con son cerca de 300 luego en esas cifras de causa general de las que os iba a hablar dan un total de una investigación que está en curso por los jueces de la causa general dan una cifra de 9.000 y pico muertos en Madrid bueno pues hay una hay una estadística por profesiones sorprenderos la revolución obrera en Madrid se llevó por delante a 3.000 obreros claro entonces esta cosa de que fue una revolución contra las clases altas contra los ricos contra tal es que es mentira si está si lo ves las declaraciones juradas todos son panaderos obreros muchísimas personal de limpieza del ayuntamiento asesinados porque no habían secundado la huelga del 34 todavía todavía se lo estaban en la lista tenían la lista y todavía se lo estaban guardando como en Barcelona la última cifra publicada por Ángel David Martín Rubio de asesinados en Madrid durante que hay que decir que ha hecho un trabajo el de paz, piedad perdón y verdad es de 15.000 en la cifra que había asesinado en Madrid que era la mayor cifra de toda España Espeleta José Manuel Espeleta nos asegura o a varios a varios de sus amigos que él tiene más de 20.000 nombres 26.000 es la última cifra que es decir que todavía se puede no la no la calidad que es lo que estamos tratando de establecer aquí sino la cantidad la misma cantidad bueno y es que hay muchas familias que a lo mejor están ahora en una situación de penuria mientras otras familias supuestamente agraviadas porque fueron maquis o sea cosas así están recibiendo pensiones Hay una historia que no solo para Cuellos no solo son las sacas a Torrejón para Cuellos Rivas es que en ese mes desde finales de octubre a principios de diciembre se produce un aumento una multiplicación de las de las detenciones en los domicilios y asesinatos y había además instrucciones de eso habla Yuri Ruiz en su libro había instrucciones para no hacerlo en las calles del centro de Madrid porque eran unas escenas que los diplomáticos no no podían ver pero se da la orden de oye llevarlos a la periferia entonces hay una hay una avalancha de asesinatos mientras se está produciendo para Cuellos en los cementerios de Fuencarral de Chamartín de la Rosa de Vallecas Vallecas es un gran matadero en la Casa de Campo en la Casa de Campo bueno en la Casa de Campo ya no porque estaban ya los nacionales los primeros aparecen en la Casa de Campo los primeros el 20 de julio si si enseguida eso lo cuenta muy bien Elena Fortún en el libro Celia en la Revolución que es un libro extraordinario extraordinario bueno una cosa que quería decir muchas anécdotas que nos han contado por ejemplo un empleado de Turrones mira que le despiden y entonces directamente se va a las milicias y denuncia a su jefe y a su familia y se los llevan por delante y así claro las delaciones también estaban al orden del día en cuanto a la suma de cifras el que se llevó a la novia o el que te debía dinero tú le debías dinero y lo denunciabas o los milicianos eso lo cuenta Barea pero lo he encontrado yo en la documentación los milicianos que llevaban al cura del pueblo si querían hacer salir a una persona entonces lo ponían en la puerta o sales o mato al cura bueno y una cuestión que cuentas es que claro viendo la vileza a la que ha caído la iglesia que no ha sido ni para defender a Franco que ya no se puede caer más bajo ahí cuentas una historia tremenda que es lo que hizo exclamar a Charles Pegui en Francia dice ocho mil asesinatos decía y ni una sola ni un solo arrepentimiento ni una sola apostasía ni una sola ni una apóstata que es casi milagroso porque a todos los ofrecían esto con tal de que luego con las sotanas se burlaran fueran sacrílegos etcétera eso es una historia cuentas como cuando veían los que estaban presos que pasaron meses presos antes de que los mataran que venían a verlos las familias como llamaban por nombre que no sabían ni quién era porque era matar a Boleo entonces el cura lo paraba y salía el cura decía soy yo y moría en vez del que iban a matar que tenía hijos así es como el padre Colbert en Auschwitz exactamente pero antes fue en España y en mi caso por cierto que la situación de los presos también en las checas y en las cárceles comían por la comida que les llevaban los familiares tenían un horario de entrega los colchones que les llevaban para dormir y me contaba Consuelo Martínez y Cluna que la última vez que les llevan comida las milicianas de la puerta les dicen oye no hace falta que dejes la comida que no les va a hacer falta dice bueno sí déjala que ya nos la comemos nosotros pues así era fíjate que organizado lo tenían el gobierno no para los crímenes en retaguardia pero en cambio tenían oficinas donde facilitar las fotografías de los cadáveres que aparecían por las calles de Madrid o por los parques y tal que era una estaba en Víctor Hugo donde la DGS la Diputación Provincial abrió otra donde la gente iba a reconocer las fotos de los asesinados o sea que tenían muy bien organizado ese servicio estatal de reconocimiento de las víctimas pero no podían decían que no tenían medios para parar eso bueno antes de perdón se habla poco se habla poco de las checas del gobierno parece que las checas es una cuestión que crean los comités vamos a hacer un acuerdo vamos a hacer otro programa sobre las checas a la vuelta del verano en la cuesta de enero que me parece que es lo más adecuado hacemos un programa sobre las checas sobre eso también hay mucho publicado mucho escrito pero la cantidad de elementos inéditos sobre todo la cantidad de gente que no sabe por ejemplo en Madrid que está viviendo encima de una checa que es que no lo sabe Miguel tiene una anécdota con eso un supermercado Aldi vamos a decir el nombre abrió hace muy pocos meses en la calle Bravo Murillo donde estaba el Cine Europa ha abierto un supermercado me pasé por allí un día entonces pregunté después de terminar el producto entonces no, eso está en el piso ahora me dice es que este esto es muy grande es muy grande y dice porque esto antes era un cine y digo si yo he venido había venido a Cine Europa algunas veces y digo pero no solo fue un cine y digo también fue una checa de la CNT aquí se detenía la gente se la torturaba y se la asesinaba Felipe Sandoval por el doctor Muñiz bueno vamos a ir con los oyentes pero antes Daniel Bodegas Bodegas Escudero claro que sí porque se aproximan fechas señaladas y hay que quedar bien con nuestros familiares en Navidad así que entrar ya en familiascudero.com y ahí tenemos grandes vinos vermux, aceite o cabas de las mejores marcas os recuerdo cómo conseguirlo porque es muy sencillo entrando en su web en familiascudero.com arriba a la derecha donde pone tienda ahí tenemos todo lo necesario familiascudero.com Bueno Silvia y por dónde van los oyentes en general o en particular He de decirte Federico que hemos recibido una auténtica avalancha de mensajes esta mañana imposible escucharles a todos los dejaremos ahí los iremos recuperando son casi todo testimonios que quieren compartir las experiencias de sus familias con todos nosotros y también hemos recibido también llamadas de agradecimiento consideran que son necesarios programas como el de hoy y reportajes como el de Nuria Richard y nuestro compañero Daniel Palacios como contrapeso a la memoria democrática de este gobierno tras la pausa escuchamos todas estas llamadas Es la mañana Es Radio Bueno antes que no se me olvide Núguel Anzulé Sí nos vamos a ir hoy Federico a Navarra Miranda de Arga en concreto a la calle de San Número 9 allí está la farmacia de Alejandra Elizalde Alejandra tiene absolutamente todos los productos de Núguel Anzulé entre otros el clásico el icono el champú número 1 de Núguel Anzulé el champú número 1 Anticaída así que un saludo para Alejandra y para todos los clientes de su farmacia Pues vamos con los oyentes Silvia Vamos a escucharlos Federico todos esos testimonios nos llegan algunos de Madrid y otros de localidades de las inmediaciones de la capital y también de fuera de la región Yo quería felicitaros por el reportaje de Paracollos y daros las gracias por hacer este tipo de iniciativas porque yo creo que es necesario que haya gente valiente que sea contrapeso de todas las mentiras históricas que nos cuentan Soy sobrera carnal de Martín Montero de García asesinado con 21 años al comienzo de la guerra en el 36 fue una de las primeras sacas lo llevaron a Torrejón atado estaba en tercero de derecho y era cadete militar tenía novia tenía ilusiones los padres tuvieron que ir a reconocer el cuerpo a Torrejón y lo trasladaron a Paracollos esta es la cosa numerosí Después de más de un mes en la checa de Fomento mi abuela fue condenada a muerte porque conocía el paradero de la familia de José Antonio Primo de Rivera la trasladaron a la cárcel de Ciudad Real y allí coincide con mi abuelo eran vecinos de pueblos colindantes en Cáceres y entonces decide casarse con ella y se salva por ese medio su delito era no decir dónde estaba la familia de José Antonio su cuñado está en Paracollos y mucha gente del pueblo está en Paracollos mi abuelo natural de Teruel fue fusilado en Paracollos era un humilde carpintero pero iba a misa dejó cinco niños entre 13 y 3 años que sistemáticamente eran expulsados de las colas de recogida de alimentos al grito de hijos de fascista llegaron a no bajar a los refugios durante los bombardeos para evitar los insultos mi abuelo que en paz descanse estuvo en el bando republicano fusil en mano en Madrid y en Barcelona y cada vez que veía Santiago Carrillo por la tele decía lo siguiente menuda lío este en Paracollos la masacre de Paracollos debía de darse en todas las clases desde EGB hasta universidades y de memoria histórica lo que digo siempre se pide en cuentas a Franco lo que lleva muerto y a Carrillo que estaba vivo no se le decía nada mi madre pues en el tiempo de la guerra vivía en la calle Franco Rodríguez justo donde estaba el colegio de los avisiones donde se ubicaba el quinto regimiento de la Pacinana desde allí veía cómo sacaban los camiones para dar el paseillo a la gente que los lleva luego a fusilarlos a la de Salavilla eso también habría que tenerlo en cuenta además de los paracollos en Fuenlabrada pueblo de la presidenta del comisionado de la memoria histórica también hubo checas contaban las abuelas que sacaban a los varones de más de 12 años y les daban el paseillo a quienes sacaron nunca volvieron a sus casas como miembro de la hermandad de Mártires de Paracollos animaría a los oyentes a que colaboren con la hermandad que no tiene ningún tipo de subvención y que lleva décadas haciendo un trabajo incomparable para honrar la memoria de estas personas Bueno, ahí nos vamos a unir y tenemos que poner en libertad digital pues el sitio donde el trabajo el trabajo extraordinario luego sobre todo está la grandeza moral mira, tenemos el último testimonio pero es que es de la familia de Pedro Corral cuando digo he dicho Pegui porque me ha salido el primer católico y era Paul Valerí hay que decir que Pedro Fernández Barbarillo que está siempre tal tiene un artículo que vale la pena leer y acaba de ahora mismo Javier Ortega Smith acaba de decir en Andalucía acaba de proponer una ley se llama exactamente debo decir que aprecio a Ortega Smith Vox presenta en Andalucía una ley de concordia para sustituir la de memoria histórica si me permiten un consejo ninguna ley esto es una cuestión moral la sociedad tiene que tener moralmente claro que no hace falta ninguna ley para tener piedad para los muertos y para los familiares de los muertos no hizo falta ninguna ley para hacer la transición la ley de reforma política que votó todo el mundo no hace falta hacer leyes buenas contra las leyes malas déjenos en paz de leyes cada uno tiene su memoria esta gente que llamaba tiene la memoria de su familia probablemente no lo ha dicho en 50 años y les ha marcado la vida les ha destruido otros han rehecho su vida pero la grandeza moral de tanta gente bueno eso es lo que vale la pena sin leyes eso no necesita leyes vamos a ver el último testimonio Pedro la mejor ley de memoria histórica es la constitución del año 78 este es el testamento de mi bisabuela Carmen Victoria Iracheta su hijo Fermín Saleta Victoria teniente de coronel de caballería retirado fue asesinada en Paracuellos ella muere en el año 38 y deja testamento en septiembre de ese año con estas palabras habiendo sido detenido su hijo Fermín Saleta en su casa de Madrid conducido a la cárcel modelo de Madrid saliendo de ella el 7 de noviembre de 1936 con dirección a la cárcel de Alcalá donde no llegó según es sabido por la Cruz Roja Internacional y no sabiendo nada de su paradero dispongo que perdono de todo corazón a los asesinos de mi hijo y a las personas que creo podrían haberle sacado de la cárcel y que no lo hicieron por causa que ignoro esperando que Dios en su misericordia me perdonará a mí Negrín fue el que no le pudo sacar de la cárcel que marcado que le pudo pero por supuesto es el dolor que está en todas las familias españolas de uno y otro lado este testamento vale mucho más que la ley de memoria histórica y democrática juntas es decir no le llegan ni a la altura del Betún son una infamia en comparación con testamentos como el de la bisabuela de Pedro hay una frase que dijo Marcelino Carrillo que repitió luego como propia Simón Sánchez Montero 27 años en la cárcel Marcelino Camacho Marcelino Camacho el primero que la dijo dice los españoles nos hemos amnistiado unos a otros nos hemos perdonado unos a otros para que nunca más caigamos en la guerra civil exacto ese es el espíritu que habían sido tanto Marcelino como Simón Sánchez Montero han sido combatientes de la guerra civil porque eran soldados y los combatientes no eran asesinos no, no, no eran soldados lo más grave es que quien ha reactivado los bandos es personas que no hemos vivido la guerra civil no, no a la vez que quieren vivir de los muertos sí, sí a este paso en cualquier momento se estudiará en los colegios que Pedro Sánchez ganó la guerra bueno de hecho la está ganando a Franco ya ha conseguido derrotarlo no sabemos dónde lo ha echado con la ayuda del tribunal de lo tendencioso administrativo que ha negado a la familia a Franco el derecho a enterrar a su muerto en su tumba eso no ha pasado ni en las guerras carlistas no ha pasado nunca en España hasta ahora en fin muchísimas gracias quedamos así en la cuesta de enero hacemos un programa tal como hoy sobre las checas y yo recomiendo nuestro podcast de libertad digital desmemoria histórica que vamos repasando año a año los años previos a la guerra civil para entender un poco lo que pasó y esto todo el programa lo van a ver vamos a hacer ese montaje con todo lo eso ya se puede ver el que han hecho Daniel Palacios y Nuria Richard luego el conjunto de todo el material que son cuatro filmaciones cinco 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 fíjate es que se me amontonan ya el material los de los agustinos de Azaña claro de José María Marcos que cuenta José María Marcos cuenta en su libro no mueve ni un párpado nada no se conduele cincuenta y tantos agustinos del monasterio más más setenta setenta tremendo en fin bueno pues quedáis convocados muchísimas gracias y esto continuará y síganlo y difúndanlo difúndanlo muchas gracias Federico vamos a acercarnos bueno vamos camino de alguna última noticia de ultimísima hora pero luego viene la crónica rosa nacen niños nacen niños en ambiciones inesperados y totalmente inesperados son niños para villancicos bueno balduero balduero si mira se me ocurre no sé si Carmen Calvo le llegará estos especiales de paracuellos que tenemos o que estamos preparando hombre ya puede hacer uno del bombardeo de cabra que fue de las tropas republicanas pero mira el gran bombardeo civil mucho peor que el de Guernica del que no se dice nada no tengo mucha esperanza en su recuperación pero en Félix Bolaños que tanto se hablaba del ministro de presidencia y además que sigue Libertad Digital a ver si además ve estos testimonios y se arrepiente pues mira para Félix Bolaños y por qué no también mientras se está disfrutando de ese gran trabajo que han hecho nuestros compañeros claro que sí vamos a recomendar el balduero una cepa o el balduero seis años Federico es uno de los mejores vinos en estos momentos que pueden conseguir nuestros oyentes para hacer esa bodega de cara a las navidades en el Club del Gurme del Corte Inglés ahí lo pueden localizar claro también en las tiendas de Free de los aeropuertos de España y en el 600-600-040 600-600-040 pueden hacer su pedido bueno y el Corte Inglés acaba de abrir hace unos minutos Naya recordemos las ofertas si vamos a a redondear esa despensa que decía Rosana con el vino con un turrón con mazapán para acompañar el besugo al horno el cordero lechal un poquito de jamón ibérico sobre todo la calidad y la variedad de todos los productos de Hipercor y supermercado del Corte Inglés productos frescos de primerísima calidad la mejor charcutería del país y una variedad inigualable de denominaciones de origen primeras marcas a unos precios y unas ofertas increíbles y además los servicios del Corte Inglés que son para hacer tus compras mucho más cómodas como la posibilidad de reservar con antelación los pedidos de carnes pescados y mariscos charcutería platos preparados y pastelería y recogerlos el día que quieras recién preparados sin colas ni esperas o con el servicio de compra online que es fantástico con el envío a domicilio hasta en dos horas a celebrar y a disfrutar con Hipercor y supermercado del Corte Inglés en la tienda en la web y en la aplicación en el móvil pues nos vamos a ir nada una pausita y enseguida nos cuenta Vanessa Vallecillo estas últimas noticias esta iniciativa que acaba de presentar Vox en Andalucía ya prácticamente en campaña electoral y que no dudo en absoluto de su buena intención pero me parece equivocada sobran sobran leyes y aquí lo que hace falta es decencia y moral antes se decía cuando en España había religión bueno cuando en España había decencia no hacían falta leyes y no hicieron falta leyes para hacer la transición o sea y sobran es verdad que algunas son tan nefastas que hay que prohibirlas por ley pero cuantas menos leyes pues mejor y hay más noticias y luego nos vamos de villancicos y tal y tenemos un testimonio porque hay una cadena que además se distingue por su sectarismo abyecto que es la Telecinco y dentro de Telecinco Sálvame que perdió las elecciones contra Díaz Ayuso presentó Gabilondo con Jorge Javier y fue triturado derrotado aplastado humillado fumigado en fin lamentablemente desechado a no dire cuneta porque suena así y han inventado un nuevo héroe para machacar a las mujeres que les molestan que es Pepe Navarro un gran uno de los grandes creadores culturales los que han dignificado la televisión en España esta noche cruzamos la checa del Mississippi bien pues tenemos la sentencia que lo condena por maltratador al nuevo ídolo del programa este de Rocito o sea los nuevos ídolos de Sálvame son gente con condena en firme y tenemos la condena que publicamos en Libertad Digital y luego que no nos vengan otra vez a dar la murga estas ministras semi-analfabetas de que protegen a las mujeres a las que pagan ellas es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno Vanessa a ver cuéntame que que últimas cosas tenemos pues el Tribunal Superior de Justicia Catalán Federico ha ordenado al consejero de Educación y también a la dirección del centro que garantice las medidas necesarias para la protección e intimidad de ese menor de 5 años tal y como pedía su familia un asunto sobre el que por cierto le han preguntado hoy al ministro de Consumo Alberto Garzón que ha dicho que hay que respetar a la familia del menor aunque no comparte su postura así que ha acabado poniéndoles él también en la picota desde el propio gobierno de España yo no comparto el criterio que utiliza esta familia porque no creo que el español esté en peligro en ninguna parte de nuestro país el español de hecho goza de enormes privilegios frente a otro tipo de lenguas no solo la catalana sino otra serie de lenguas de nuestro diverso y rico país y que evidentemente tenemos que proteger y preservar porque son minoritarias y eso es lo que a lo largo de las últimas décadas se ha institucionalizado por ejemplo en Cataluña y ha funcionado bien este mamarracho analfabeto no sabe que hablamos de derechos civiles bueno y que acaban de intervenir los tribunales bueno es un sujeto despreciable en todos los sentidos sobre analfabeto presuntuoso o sea que tenemos que pagar el bable porque es minoritario o sea como el español lo hablan quinitas personas en lugar de estudiar el español vamos a estudiar bable para ser tan tontos como el ministro pues le vamos a poner un ejemplo más porque en Baleares el gobierno de Armengol ha dado un paso más y ahora va a pedir también el requisito de lengua a las personas con discapacidad para acceder a las plazas reservadas para ellos en la administración y en Andalucía Federico pendientes del relevo de ciudadanos porque tiene pinta de acabar también en los tribunales Frank Carrillo ha anunciado que la dirección del partido está incurriendo en conductas denunciables y que hoy vamos a tener noticias suyas mientras esas noticias se producen emisora en Andalucía Laura Montes buenos días ¿cómo está la situación? Buenos días lo cierto es que Carrillo no está en estos momentos entre los candidatos a las primarias el partido lo ha excluido al no encontrarse al corriente de su aportación económica como cargo público a la formación naranja una cifra que rondaría los 4.000 euros sin embargo el principal rival de Juan Marín habla de extorsión y asegura que no ha pagado ese dinero porque llegó a un acuerdo con la dirección nacional cuando dejó su acta como senador sea como fuere el comité de garantías le ha dado un plazo de 24 horas para subsanar esta supuesta anomalía tiene hasta las 8 de la tarde para abonar esa cuantía si quiere entrar en la lista de aspirantes a ser candidato de Ciudadanos a la Junta gracias Laura pendientes del desenlace y de esas declaraciones que haga en las próximas horas esto tiene gracia porque hablan de derecho se trata de una donación voluntaria que por lo tanto no puede estar dentro de los derechos y de las obligaciones del miembro del partido las cuotas sí pero las donaciones de sueldo voluntarias no son voluntarias dónde en qué ley pueden poner a una donación voluntaria que sea forzosa es que no hay por dónde cogerlo o sea que era el rival y para que no haya duda en las elecciones van y lo legaliza es asombroso es interesante el capítulo y por último Federico en Andalucía lo adelantabas hace unos minutos Vox ha presentado una ley de concordia así la ha llamado para sustituir la de memoria histórica y va más allá Reta ha casado a apoyarla y a cumplir dicen su promesa para acabar con las leyes de la izquierda bueno si esta ley no la hicieran hubiera sido todavía mejor porque no hace falta ninguna ley al revés sobran leyes al respecto pero bueno la intención es buena pero como dice Luis en un latinajo que me atiza a menudo bene curris se extravían o sea vas bien pero por el camino equivocado bueno muchas gracias Vanessa hasta el lunes tenemos documentación tenemos documentos lo has anunciado esta mañana Isabel y dado que hay una cadena que se ha convertido en tribunal popular de sentimientos y derechos de las mujeres en España bueno dado que se trata de una cadena de farsantes que están mercadeando con el dolor de las mujeres reales para montar espectáculos con los que ganan mucho dinero de supuestas víctimas que nunca lo han sido y que los jueces jamás lo han admitido si vamos a dar el titular vamos a dar la noticia y vamos a dar el testimonio escrito el documento no inventos no traemos grandes trailers desde México traemos simplemente la condena que al último ídolo de Telecinco que es Pepe Navarro le cayó por maltrato a su pareja de entonces así es es que tenemos la sentencia Federico la sentencia firme de un tribunal de un juzgado que hace 20 años decidió que Pepe Navarro había maltratado a Vanessa Martín y como tú bien dices es que se está callando en la mayoría de los medios de comunicación yo creo que prácticamente solo la razón y después Antonio David Flores que sabes que tiene un canal de YouTube pues están sumando a esta causa de defender a una mujer que yo lo decía pero en este caso ya no es su testimonio es la sentencia eso es fue condenada hace 20 años en un tribunal y ahora parece que la están volviendo a condenar al ostracismo porque nadie está queriendo sacarlo a la luz bueno pues leeremos algunos de los extractos espeluznantes también tenemos la denuncia que ella presenta precisamente a las 10 y pico de la noche en un puesto de la Guardia Civil para contar lo que le había pasado y no olvidar este tema Federico porque mientras tanto pues otros se están dedicando a inflar lo que va a ocurrir la semana que viene con la segunda parte del reality de Rocío Carrasco que ahora ya no es de Rocío Carrasco ahora parece que es de Rocío Jurado efectivamente el último viaje de Rocío Jurado hay que decir que lo que hicieron ayer está a caballo entre el documental y la parodia porque van a hacer lo siguiente y lo avanzo aseguran tener 13 es que me ha aprendido las cifras porque me llama mucho la atención 36 toneladas de objetos que llevan varios años guardados en 13 containers y que van a ser trasladados en 3 trailers el próximo martes durante 20 kilómetros de recorrido desde ese sitio en el que están almacenados hasta un plató de televisión ¿hay profesión de gente descalza y con cadenas o no? es que han pedido a la gente que se informe sobre los puntos por los que va a pasar la comitiva para que puedan manifestar sus opiniones y lo van a seguir si no saben lo que hay en los trailers mediante dos helicópteros y me imagino que otros tantos drones esto forma parte de mi cosecha pero los helicópteros es real y quiero pensar que cuando lleguen pues los abrirá Rocito y pues sacará yo que sé la bata de cola la faja la mesilla todo lo que había en esa casa de la moraleja que cuando se destartaló o cuando se vendió y se deshizo como se han deshecho muchas casas después de morir su propietario que van a un guardamuebles y ahí se quedan bueno ahí se quedan tú estás seguro que durante porque hablaba ahora yo con Bea Cortázar tú durante 13 años dejarías las cosas de tu madre ahí guardadas sin mirarlas yo lo que creo es que eso es mentira como casi todo lo que hace la fábrica de la trola que eso es un invento que no hay tres trailers de objetos de Rocío Jurado y estoy por jugarme el sueldo del mes que viene que no he cobrado claro ¿a qué es mentira? es mentira es uno de tantos montajes que esta cadena de montajistas y de estafadores monta o sea la herencia se repartió la herencia real ¿qué es lo que nos traen? que han ido a un ropavejero y nos y cómo sabemos que eran de Rocío Jurado o han ido a un guardamuebles o han ido a desguaces la torre a coger piezas a casa que se ha guardado y se ha y que está polillada y que está criando polo pues anda que no cambien muebles por cierto Rocío Carrasco ya yo de verdad me alegro porque ya la imagen que lucía ayer era de persona mucho más recuperada camina con paso fuerte entre los contenedores sí yo creo que está bien que haya que esté mejor está en ese proceso de recuperación para poder ver a sus hijos hombre es que si no habla de ella si habla de la madre como esta es la primera estafa porque era sobre ella era sobre ella el programa y ya no es sobre ella bueno pues esto es la crónica ves como era navidad a principios de semana y ahora ya estamos en en carnaval en carnaval tenemos de paracuellos es la mañana de Federico Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas de Alcobendas